treinta minutos, regresamos con nuestra compañera y amiga Gaby Hernández, que está cubriendo las campañas electorales en el estado de México. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Gaby, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, con la historia que salió cordialmente. Y mira, con el parte que del encuentro con vecinos del norte del estado, Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, dijo que en su gobierno, en caso de resultar electo, no solo conservará, sino que ampliará los programas sociales que actualmente tiene la entidad. También habló que en materia educativa, afirmó que duplicará el número de becas para que nadie se quede sin estudiar. Ese fue el mensaje en su recorrido por los municipios de Atacomulco y Xilotepec. Y bueno, por su parte, la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, también realizó recorrido por Sinacantepec, Tenancingo, y en donde en ese municipio visitó los talleres de Rebozo. Ahí, extraños agradecimientos por la oportunidad que le dieron de conocer y visitar la unión de floricultores Los Morales. Y bueno, el mensaje que les dio es que el gobierno que va a encabezar en caso de ser ganadora, no será un gobierno que va a hacer negocios, ya que la economía del gobierno está haciendo negocios con unas cuantas familias, y bueno, ya va a llegar a su fin próximamente en menos de setenta días. Esto para impulsar justamente la economía de familias mexiquenses. Y bueno, ahora nos vamos al otro extremo del Estado de México con Juan Cepeda, del PRD, pues él hizo un recorrido por el municipio de Ixtapaluca, y ahí refrendó su apoyo con los jóvenes, en donde dijo que si él será el favorecido, construirá una universidad en este municipio. También comentaste que realizó un recorrido por la unidad habitacional Los Héroes y en Río Frío. Y ya por último, Eduardo, la morenista Delfina Gómez, realizó un recorrido por Valle de Bravo, Donato Guerra y Villa de Allende. Ahí Gómez Alvarez dijo que lamenta que pese a los reiterados llamados a evitar las visitas de los secretarios de Estado en el Estado de México para entregar apoyos, continúe el reparto y el condicionamiento de programas sociales. Así que llama la atención este mensaje que dio Delfina Gómez a los medios de comunicación, porque pues también a ella se le hizo la invitación de que hiciera una campaña, pues, ella sola, no bajo la figura de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, a eso no dio contestación alguna, pero sí está haciendo hincapié en que ya no vengan los secretarios de Estado aquí al Estado de México y sobre todo apoyar a Alfredo del Más. Oye. En el Estado de México en cuanto a las campañas, Eduardo. Oye, ¿y cómo tomaron los miembros de Morena en el Estado de México el que el Instituto Nacional Electoral haya ordenado la suspensión de la campaña de Delfina porque está promoviendo Andrés Manuel López Obrador y no es una campaña propiamente de Delfina? Pues ellos dicen que ese es un ataque más del gobierno de la república encabezado por Enrique Peña Nieto, y bueno, esto supuestamente lo están haciendo pues para favorecer a su candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y bueno, sí, hay mucha molestia, dicen que impugnarán esto lo de a conocer Horacio Duarte, pues también en el recorrido que hizo la profesora, y bueno, pues vamos a ver qué qué resulta porque dicen que no se van a dejar y no lo van a permitir, Eduardo. No se ha definido la independencia de Delfina con respecto a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A pesar de que ella encabezó un gobierno municipal en el Estado de México, al parecer no ha sido la que ha gobernado. Exactamente, Eduardo, cuando ella fue invitada por Poriginio Martínez en ese entonces diputado, pues ella, sí, efectivamente ganó la alcaldía por Texcoco, pero realmente no hizo mucho por ese municipio porque empezó a abocarse más a hacer imagen con el partido de Morena, y bueno, dado eso, hay muchas inconformidades en este municipio. Tan es así, Eduardo, que en días pasados cuando ella visitó Texcoco, la recibió un un grupo de la comunidad de ahí de las casitas Zara, ese tema polémico de las casas Zara que ella autorizó, pues le estaban diciendo que le regresaran su su vivienda, que le regresara la comunidad porque fue fue un fiasco eso de las casitas porque no tienen una red hidráulica y sobre todo no tienen una una red de drenaje, pues como debería de ser para una unidad habitacional de novecientas treinta casas, y bueno, a este a esto ella no contestó, los evadió y prefirió irse sin darles la cara. Pues así, así es esto de 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 la profesora Delfina que ella no no ha gobernado ni gobernó el municipio, bien lo habían comentado y bien lo dijo Josefina Vázquez Mota que pues su padrino político Ingenio Martínez fue el que gobernó en Texcoco y bueno, ahora es el que está impulsando también pues la la campaña de la profesora, y bueno, eh, como último comentario Eduardo, déjame decirte que pues el pasado lunes, pues, eh, un helicóptero aventó, arrojaron de un helicóptero, este, 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 pues en la feria del caballo, y bueno, supuestamente dicen en un comunicado del ayuntamiento, pues que esto es un, este, pues es guerra sucia porque pues la maestra es de ese municipio, y pues se esperan más cosas. Lo que sí nos dan a saber es que también en días pasados, pues ahí se encontraron, dejaron dos cuerpos, este, ejecutados ahí cerca de las mediaciones de la feria del caballo. Entonces, pues está, esto no es, no es de, si están en contra de la profesora o no, son hechos que se están dando en este municipio y no lo quieren, no lo quieren ver así o no quieren que se dé a conocer, pues es lamentable que no acepten lo que está ocurriendo en este municipio, Eduardo. Ahora, por una parte, te voy a decir que Delfina había competido inicialmente con las siglas del PRD, ¿no? Y ahora va con Morena. Sí, exactamente, pero fue, había sido por Movimiento Ciudadano. Entonces, llega, llega la presidencia municipal de Texcoco con Movimiento Ciudadano, y ahora se va a las filas del PRD. Este tamiz que se está utilizando en Morena para recibir a todos los expulsados o que se están saliendo de los demás partidos, ¿no consideras que pudiera causarles problemas después a Morena? Porque ahí va a haber una rebatinga, ¿no? Estos van por la lana, no por otra cosa. Sí, exactamente, y bueno, no, no lo van a dejar tan fácil y tan sencillo, pues ahí está más que he visto que no dejan a Delfina hacer, ¿no? Toda la cúpula que tiene alrededor de ella, pues son también experredistas que se adhirieron a Morena, y bueno, sobre esto, pues sí, sí va a ser todavía este tema de conversación para notas y sobre todo, a ver qué, qué es lo que, lo que ellos siguen declarando en cuanto a estos polémicos temas, Eduardo. Oye, en el caso de Delfina, todavía no se define que si en caso de ganar la gubernatura del Estado de México, ¿va a renunciar en favor de alguna persona que ponga Andrés Manuel López Obrador? Pues a lo mejor le pasa igual que en Iztapalapa con Juanito, pero usted ya dice que no, que ella va a gobernar y que ya no es del fin de nadie, y bueno, eso es lo que dice ahorita, falta ver que si en caso de que ella ganara, a ver si es cierto. Eso va a ser lo interesante de ver si realmente la van a dejar gobernar a ella, o va a gobernar Iginio, o va a gobernar un agente cercano a Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque pudiera ser, ¿no?, que una vez que tome protesta como gobernadora, renuncie al cargo en favor de Iginio Martínez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hay que revisar la legislación a ver si se lo permiten. Gaby Hernández, muchísimas gracias por el reporte de lo que está sucediendo en las campañas allá en el Estado de México. Muchas gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana.